¿Dónde está Murphy? Es una fractura grave, pero no creo que necesite esclavos. Los huesos jóvenes sanan muy bien. Huesos jóvenes. Me recordó al médico McCoy de Star Trek. No estoy seguro. No, fue una broma. ¿Dónde están tus padres? Ya vienen. Trabajan en la ciudad. Es un viaje largo para ellos. Estaba en una excursión escolar y tropecé con mis propios pies. Y claro, tuvo que pasar frente a Shelby Lomar. Por lo menos fue grave, así que gané puntos por compasión. Pienso que esto lo habría causado un accidente más grave. No, fue un tropezón. Me pasa seguido. ¿Qué puedo decir? Soy torpe. Sí, ahora sigue mi dedo. Tienes algo de nistagmo, un movimiento ocular involuntario. ¿Y qué significa? ¿Cuando te caíste te golpeaste la cabeza? No. ¿Crees que tenga daño cerebral? El nistagmo puede ser signo de problema neurológico. Eso explicaría mis malas calificaciones en sociales. Esa fue otra broma, ¿verdad? Voy a ordenar una tomografía. Adelante. Sean, ¿estás durmiendo bien? Sí. ¿En serio? No hablo de dormir realmente. Llegué a horario. Bien, eso es bueno. Yo me teletransporté. Un formulario para radiología, por favor. Sean, ese chico se parece... Steve. Así es. ¿Es algún familiar? Se llama evangálico, así que no lo creo. Guau, esto es asombroso. Solo coincidencia. Él es idéntico a tu hermano. No, no es cierto. Su cabello es más corto. Sabes, esto me asusta un poco. ¿A ti no? No. Está bien, si te... No, no es Steve. Steve está muerto. Yo me teletransporté. Fue una broma. Sí, fue... buena. No. No, no. Gracias.